Sangre gitana Saler sol con mis andares, de siglos viene el bregar Desde la ruta en la seda, traigo conmigo el cantar Aroma con hierbabuena, mi corazón está aquí Y soy sangre de mi sangre, hoy he vuelto para ti Soy plegaria, soy santares Agua que es agua clara, sabía de azahar y piel morena Sangre gitana soy yo, no mires por donde quiera Agua que es agua clara, sabía de azahar y piel morena Sangre gitana soy yo, no mires por donde quiera Sangre gitana soy yo, por mis venas surcan ríos Y en mis valles nace el sol, y en mi alma nunca hay frío De siglos viene el bregar, y ese andar tan peregrino Soy mi pueblo, pueblo soy, como la copa de un pino Mi corazón está aquí, y soy sangre de mi sangre Hoy he vuelto para ti, soy plegaria, soy santares Agua que es agua clara, sabía de azahar y piel morena Sangre gitana soy yo, no mires por donde quiera Agua que es agua clara, sabía de azahar y piel morena Sangre gitana soy yo, no mires por donde quiera Agua que es agua clara, sabía de azahar y piel morena Agua que es agua clara, sabía de azahar y piel morena Sangre gitana soy yo, no mires por donde quiera Agua que es agua clara, sabía de azahar y piel morena Sangre gitana soy yo, lo mires por donde quiera Agua que es agua clara, sabía de azahar y piel morena Sangre gitana soy yo